Música Muy buenos días, empezamos una semana más, lunes, son las 7 y media de la mañana ¿Por qué? Porque a las 7 más o menos la niña me pide mamar, la está dando de mamar Y de repente se le ha salido todo el pis por el pijama, le he hecho que cambiar, pañar, cambiar de pijama, poner una toalla en la cama Conclusión, me he desvelado y he dicho, mira, me levanto ya y aprovecho y me pongo a editar De hecho todavía está por ahí datando, se ha ido con los perros Así que voy a aprovechar y me voy a poner a editar, que si gano media horilla, bueno, se despertará más tarde la niña Pero vamos, que ya me ha desvelado y he dicho, en vez de seguir aquí durmiendo, pues me levanto Espero haber acertado, porque así edito rápido y me lo quito del medio y tengo el día hoy libre Por cierto, bueno, ahora recojo todo esto que lo ponemos para... Como dos van aquí encima los perros por la noche, sobre todo Tulum Para los pelos, entonces ponerlo por la noche y quitarlo por el día La cuestión, pusimos ahí por la noche los deshumidificadores Uno aquí y otro en la habitación del fondo Funcionales, hemos vacío el depósito ahora Y aparte de que se nota el ambiente súper, vamos, más seco Ayer estaba en 83, teníamos humedad en casa 83, ahora está en 66 Y en la otra habitación lo mismo, ahora está todavía en 67 Pero es que ya estaba también en 85, una locura Así que de momento, muy bien Me voy a esperar hoy, creo, a limpiar el mú, a ver si me dais algún consejo Luego cuando subo el vídeo, a ver cómo lo puedo limpiar bien para que no se vuelva a extender Y bueno, que he dicho esto Me voy a poner a editar un poco Bueno, recojo eso primero, que no puedo verlo así Y a editar Por aquí sigo 9 de la mañana Pero Qué eficacia Esto de haberme levantado pronto He editado el vídeo de hoy, ya no tengo que editar más en todo el día A las 9 de la mañana Y he terminado el trabajo de editar Chloe sigue durmiendo Así que digo el trabajo de editar porque ahora me queda el trabajo de grabar Pero eso es más ameno Increíble Las 9 y está hecho Qué maravilloso, oye Pues lo voy a dejar programado para luego esta tarde a las 8 que se publique Y nada, como la niña sigue durmiendo Ahora sí voy a lavarme la cara y a descentarme un poco Bueno, ahora que ya me he arreglado y estoy un poco más presentable Os voy a enseñar las dos cositas que compramos ayer Nada, al final no hicimos regalos de Navidad No, no nos dio tiempo Se van las horas como si nada La niña sigue durmiendo Cogí simplemente dos cositas para Baby Chloe Aquí sigo con los armarios abiertos Porque tenemos la máquina hasta aquí Está ya en 67 Creo que lo normal Si no, en esta habitación no me veis nada Creo que lo normal es Os dejo por aquí Unos 55, algo así A ver, la cogí Porque estaba de oferta Este jerseycito en rosita Que está ya 3-6 En CEIA las dos cosas Estaba de oferta y dije que bueno En verdad jersey tiene ahora este Uno beige y otro azul Y ya, no tiene más jersey Y luego este pijama también en CEIA Que también está ya 3-6 meses Porque es buenísimo así Con el osito Lo mismo De 3-6 meses Solo tiene este que la acabo de comprar Y uno más Los que está usando ahora Son 3 meses Dentro de 4 días Hace 4 meses No me lo puedo creer No, hoy es 12 Dentro de 3 días Hace 4 meses Y pues la que dan ya Las últimas Les estoy estirando al máximo Total que ya Dentro de una semana Creo que no la valen Y necesitaba un pijama urgentemente Más grande Porque solo tiene uno Y si pasa como esta noche Que se hace pis No tengo cambio Así que nada La cogí simplemente Esas dos cositas Esto de momento Lo dejo abierto Hasta que termine de Irse toda la humedad Y ¿Qué más? Se está durmiendo Me voy a poner Ah, voy a terminar Bueno, voy a hacer las pruebas Con las invitaciones De las bodas Que las tengo por aquí Y aún es algo que no he hecho Lo tengo que hacer Si o si esta semana Luego quiero Ah, me he puesto mallas Voy a hacer ejercicio Pero en la siguiente Si está de incluir Son las 10 de la mañana No creo que tarden en despertarse Así que ya me quedo preparada Para su siguiente siesta Hago ejercicio Esta semana Nos vamos El viernes De casa rural El fin de celebrar Los 30 añazos de Natán Con familia Amigos Bueno, hemos hecho Hay un pupurri de gente Hemos invitado a todo el mundo Que se ha querido apuntar Creo que somos unos 20 de momento Todavía hay sitio Para cuatro más Creo A lo mejor No sé si habrá alguna baja Pero bueno Que hemos hecho ahí Un pupurri de gente Eso Quien ha querido venir Se viene Y que más Eso Que esta semana Tengo que preparar maletas Bueno, las maletas Haré el último día Pero organizarme Hacer alguna sorpresa A Natán Pero no sé el qué Aún sigo sin saberlo De momento creo que voy a imprimir fotos De cuando él era pequeño Se las he pedido A amigos Y familia Y demás Tengo alguna ya No sé si ir hoy O esperarme algún día más A tener más Y yo que sé Mañana ha pasado Mañana es 13 Mañana tenemos revisión Con la niña pediatra No nos hemos empadronado Aquí todavía Entonces Aquí no tiene pediatra Vamos a tener que ir otra vez A donde vivíamos antes Natán se va a enfadar Porque va a perder la mañana Pero yo ahora con ella en coche No puedo ir Porque Se pone a llorar o algo De pequeña Era más fácil Era más fácil Controlarla Ahora me cuesta más Porque pequeña la dejaba Se dormía Y llegaba al destino Ahora no Y se pone a llorar Y tengo que irla Haciendo monerías por atrás Total Que voy a aprovechar Ahora A lo del tema de invitaciones Luego a lo mejor salimos a dar un mini paseo A eso A imprimir fotos O simplemente un mini paseo Pero bueno Os voy enseñando De momento voy a seguir con el ordenador El tiempo que me dejé la niña ¿Veis esto? Sigue dormida Chloe sigue dormida Creo que la voy a despertar 11 y 20 de la mañana Dice que es lunes Bebé No hay forma Bueno Necesitará dormir Por fin 12 de la mañana Buenos días bebé Estaba yo aburrida sin ti Buenos días Habrás dormido a gusto 12 horas 12 horas del tirón Mira Si te ha ido hasta la baba Por aquí Tendrás hambre Porque desde las 7 que comiste Son las 12 Algo que aportar No mucho Y yo diciendo que hace 2 horas Que no iba a hacer ejercicio Porque se iba a levantar ya Y no he hecho ejercicio Pensando que te ibas a despertar Y no te has despertado Y no va a ver si está de por la mañana Porque como te eches y está Me vas a preocupar ¿Quién es esa chica guapa? Es que ella se ve en la cámara Y le encanta verse Es Chloe guapa Es Chloe Y en los espejos también Cada vez que la ponemos delante un espejo Se sonríe Dice Soy yo Y dice Que guapa soy Y se sonríe Ala Levantamos ¿Eh? Has empezado con energía el lunes No mucha No mucha No mucha ¡Gracias! Bueno, son las 2 y cuarto de la tarde Y la niña se ha vuelto a dormir No he salido porque al final Entre que se ha despertado Ah, como habéis visto me he puesto Estaba hablando con mi madre por teléfono Y ya he cogido y he dicho, venga Estaba viendo el polvo en la palmera, me he puesto a limpiarlo Y ya he dicho, voy a quitar el mo Que creo que, espero que no vuelva a salir con los deshumidificadores Que está todo el día funcionando De momento no ha llegado al punto óptimo Y nada, he cogido a la niña Me he ido a hacer un poco de ejercicio con ella Tal y cual, ha empezado a frotarse los ojitos A bostezar Se ha dormido, no sé Dice, ¿para el lunes para qué? Total, que me hubiese gustado salir de casa Porque hoy daban bueno y como 20 grados Aunque está nublado Pero vamos, que son las 2, así que me voy a poner a hacer la comida Nada más unos guisantes con jamón y unos filetes Que Natán no puede tardar mucho en llegar Llegará sobre, más o menos suele llegar sobre las 2 y media Y pues al final En esto ha consistido mi mañana He estado con tema ordenador Luego he estado con las fotos También estoy sacando alguna foto para estos álbumes que tenía Os lo enseño ya Este que le rellené de cuando estuve embarazada Y me queda A ver si puedo abrirlo con la izquierda Me queda de rellenar De cuando estuve embarazada Bueno, que me quedaba aquí al final Justo las últimas fotos de cuando nació Pues me quedaba de imprimirlas Y luego la cogí a Chloe Este de, para que fuesen a juego Los dos son de Mr. Wonderful La cogí este del primer año Y no he puesto todavía nada Entonces estaba También como tengo que ir a imprimir las fotos de Natán Pues sacando alguna foto de ella Para ya imprimir todos He hecho todo eso Mientras, antes de que se ha levantado Y luego ya pues lo que habéis visto He limpiado un poco mientras ella estaba ahí en el sofá Terminado de hacer la cama He puesto una lavadora Ah, hostia, claro Tengo que tender la lavadora Y me he puesto a hacer ejercicio con ella Y no, y se me ha quedado aquí dormida Supongo Se está ahí moviendo Supongo que no durará mucho Y eso, voy a hacer unos guisantes Y estos filetillos Y se acabó la mañana del lunes Comidita de hoy Vamos allá Actualización de la tarde Baby Chloe se acaba de despertar de la siesta Son las 5 menos cuarto Se acaba de despertar ¿Qué pasa? ¿Qué buscas? ¿Tienes hambre, no? Porque se ha dormido a las 2 O sea, después de dormir durante 12 horas seguidas Esta noche Se echa ahora 3 horas de siesta Es verdad que ayer no durmió en todo el día Estuvo bien pero sin dormir Y pues ella está durmiendo por hoy Y por ayer Y tal vez por mañana también Y yo pues estaba aquí con El tema de las invitaciones Que la vieja ha aparcado Tengo por aquí ya una impresa Ahora sigo Le voy a dar un poco de tetilla Y Natán se ha ido Que tenía que ir al Leroy Siempre tenemos que ir al Leroy Yo no sé A por materiales Así que No estará por aquí Ha venido, ha comido, se ha duchado Y se ha ido Así que nada ¿Quieres comer tú? Quiere comer Vale, ya está Que se pone histérica Si no come Que ansiosa que es Deberíais verla ahora la cara O sea, me mira como Te mato como no me des de comer Relájate bonita Por Dios que hambre Eh, siento que el vídeo de hoy Estoy todo el rato en la misma posición En el mismo plano Pero es que no me he movido el salón Y creo que no vamos a salir A lo mejor luego vamos al pipicán ¿No es porque la de ella un poco el aire? No lo sé Luego dependiendo la hora A la que venga Natán Debe de ser bueno en aquella Aunque estoy casi Estoy como con fresco Es muy fuerte Lo de los dos modificadores Que están Están puestos Hemos sacado esta noche Seis litros Ahora hemos vaciado Y otros seis litros Y yo creo que por la tarde Sacamos otros seis O sea, es que Bueno, no sé si llegan Pero unos quince litros Diarios estamos sacando de casa Normal que haya Bueno, el primer día A lo mejor luego desciende Pero Normal que llamo Quince litros En un día O sea, me parece una auténtica locura Bueno, que En conclusión No sé si el vídeo de hoy Es un poco Aburridísimo Pero es que También hay días aburridos En nuestra vida Así que No sé que saldrá de aquí Pues ya estamos todos ¿No? Tulum Me vengo aquí con la niña Y aquí tiene que estar él Él con el bebé Mia se acaba de ir Pero también estaba aquí La quieren muchísimo ¿Estás con tu hermanita? Ya verás cuando te tire los bigotes Ya verás Y tú deja de levantarte el jersey Claro Más bonito no se puede Estoy pensando Mientras estoy Aquí con Baby Chloe Ya he visto la cámara Tiene un radar Para la cámara Es alucinante Y si os monto Ahora la mesa de Navidad Y os enseño De dónde he cogido Cada cosita Porque es que Cenas de Navidad Como tal En este piso No vamos a hacer Este fin De que podríamos hacer Como más una cena especial O comida o tal Nos vamos a la casa rural Y el jueves que viene Nos vamos ya para Madrid El jueves tenemos que estar ya en Madrid Porque el viernes tenemos cena Y demás con los amigos Y ya pasamos Nochebuena Y Navidad en Madrid Y luego Nochevieja Año Nuevo En Aranda Conclusión La semana que viene El jueves Nos vamos ya de esta casa Y aquí no va a haber nadie En Navidades Y para haceros una cena Normal y corriente O sea Una mesa especial Estos días Hoy ya no Imaginaos Martes, miércoles, jueves Podría hacerlo esta semana O la que viene Pero en total Como hoy no tengo nada que hacer Y no sé lo que puede surgir Durante estas semanas Ahora mismo son Todavía es luz Así que son casi las 6 de la tarde Dejo hasta en su tronita Mientras me mira Y os puedo hacer La mesa de Navidad Os iba a preguntar ¿Qué os parece? Pero claro Como no me podéis contestar Pues creo que lo voy a hacer Vamos a montar Una mesa de Navidad Para ver cómo quedaría Para... Luego para Reyes Creo que sí que estamos aquí Pero como ya no va a haber vlog más Pues os lo enseño ahora Y así a lo mejor os puedo dar ideas Porque está todo en tienda Es todo de este año Venga Voy a montarlo ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues así ha quedado la mini mesa La verdad es que no tan mal, me lo esperaba peor al principio Os cuento un poco de dónde es cada cosita rápidamente Mantel, esto de este año, eh Mantel, el Nero y Merlin le tienen ahora Este es el pequeño, el de 1,50 x 1,50 Porque mi mesa es de un metro de diámetro Y es que me va perfecto con el sofá Ahí tengo a Chloe, un perro Aquí está la parte fea, vale He sacado la vajilla, el trípode Esta es la parte bonita Entonces sigo, mantel, Lero y Merlin Luego, todo lo que es vajilla Los sobre platos, estos dorados son del Carrefour No es que me gusten en exceso Porque son, se les ve muy, muy mala calidad Pero la verdad que voy a poner los platos encima Pues da el pego y así protegemos la mesa No está mal La vajilla la he comprado en Carrefour También he puesto el plato hondo Pero lo podríamos haber puesto así también 30 euros me costó, vienen 18 piezas 6, 6 de cada uno Y la verdad que muy monos Chloe, ya voy corazón Dame un minuto Un minuto Las copas, más de lo mismo Me encantan porque tienen el borde este dorado De Carrefour Igual que estas estrellitas De Carrefour Servilletas son de Carrefour Servilleteros de Sein Hay 200.000 modelos Luego aquí, dos velas Este platito es De... ¿Dónde le cogí? Es muy mucho, del año pasado Ah, otro tema Tema servilletas y mantelería Las de Casa Shop Que no me hables La voy a coger un momento Vale, ahora tengo en brazos Así no dice nada De hecho, ya está A la cámara Decía Mantelería Servilletas Manteles De Casa Shop Son espectaculares Tienen de todos los colores Muchísimos Me encantan Es verdad que son más caros Vi este en Leroy Merlin Por ejemplo Este me costó 15 Que tiene como un tono brillantito Muy bueno Bueno, luego he echado ahí esas estrellitas Porque lo vi de idea una vez El año pasado Por la mesa Pero yo las he dejado ahí ordenaditas Se podrían echar más Eh... Total Todo esto es Carrefour y el mantel Leroy Merlin Y bueno Y el servilletero Sein Y ya os digo Que si queréis Manteles bonitos Y juegos de mesa bonitos Para mí Los de Casa Shop Son Y siempre han sido Los más más espectaculares Y vajillas también Por supuesto Pero es verdad Que esta vajilla Que he sacado Carrefour Bastante baratita Las copas fueron 15 euros Y ya os digo La vajilla de 18 piezas 30 Me parece una monada Y pues así ha quedado Mi mesita navideña Que nadie va a usar ¿Qué os parece? Eh... Me gusta La voy a dejar montada Para ahora cuando venga Natán Grabo su reacción Mientras tanto Voy a recoger el resto Bueno, ya os lo enseño Os enseño Ahora Detrás de cámaras La vajilla es esta De Carrefour Muy bonita Y de algo también había Una marca Carrefour Muy similar También con el hilito dorado También la hay en plata Muy bonita Y las copas Son estas A ver Ay, ahora me da pena No usar esto Teníamos que haber comido Este sábado aquí Con mis amigos Que era el plan Aunque luego No me apetecía Hacer comidas Evidentemente Y... Y comimos fuera Pero hubiese estado bien Poner la mesita aquí Pero bueno Dicho esto Además voy a juego Con el salón hoy En mayas todo el día Y chándal Pero Combinadas Eh... Nada Dicho esto ¿Qué quieres tú? ¿Quieres jugar? ¿Dormir otro poco? Teta no quiere Porque le he dado Mientras estaba haciendo esto En mitad separado Y le he dado teta ¿Estás aburrida De la vida? No sabemos Qué querrá hoy Pero bien ¿Quieres estar en brazos? Tiene mamitis hoy Qué pequeño Se le ha quedado Ya este pantal ¡Hola! Baby Chloe Se estaba quejando Porque tenía sueño Y se acaba de quedar dormida Hoy es el día de la marmota Y estoy pensando Que voy a dejar la mesa Hasta mañana Para con luz Mañana grabar un reel Y hacer una foto chula Y por lo menos Que sirva de algo la mesa Y subirosla a Instagram Mientras tanto Son las 7 Natal no ha llegado Ahora nos vamos chicos O os vais con papá No lo sé Voy a ir editando este vídeo ¡Qué mojada! ¿Te gusta? ¡Ay qué mojís! ¡Qué mojís tu lunsito! ¡Ay madre! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Justo Tú lun, siéntate a cenar Venga, vamos a cenar ¿Qué te parece la mesa que nadie va a usar? ¡Es precioso! ¡Ay, dale! ¡Bes, besos, besos! ¿Te les llevas? Sí, ya ves El tirón Ni me lo pienso Me crecen los enanos O sea Ahora que yo consideraba Que había terminado con mi día Vengo aquí a los armarios A guardar una cosa Deja a alucinar ¡Qué bien hemos hecho En comprar El deshumidificador! Mirad lo que está empezando A salir en los armarios Un montón de moj Pero es que yo les limpie El otro día Estos no Pero el de la niña Os vais a flipar El otro día Cuando la limpie la ropa La hice el cambio de armario Yo lo limpie entero Y mirad como está O sea ¿Hola? ¿De dónde ha salido esta humedad? Ya no sé si será De la gotera Que hemos tenido Pero es que Me parece muy bestia Bueno, de aquí no he mirado Esto entiendo que no Porque es pared Ah, no, no es pared Pero no, aquí no Como está el aire libre Es muy fuerte esto Menos mal que me he dado cuenta Para arriba ya no hay más Es aquí por abajo Voy a limpiarlo Y que no vuelva a salir Bueno, no hay media de la noche Estamos agotados Natana acaba de llegar a cenar Con los perros El pobre no paran todo el día Vamos a cenar rápido Pizza Y vamos a ir a la cama Creo que se ha hecho una mini siesta Está por ahí Ah, ya ha limpio todo el moh Al final con bicarbonato y agua Y luego un poco de vinagre Y lo he dejado eso abierto Para que se seque De verdad Cuando se resuelve un problema Salen tres Pero bueno Es así Lo dejamos por aquí Esperemos que mañana vaya mejor Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!